Jesús 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 aquí está el mánico poderoso de Jesús iglesia está en su cuerpo Siento que está usado de ciencia médica acá te traigo Jesús a aquel yo Jesús tu eres mi amor mi amor Jesús Jesús En tu presencia me gozó y tu amor me hace feliz, tu herida es un para mí, mi adoración es para ti. En tu presencia me gozó y tu amor me hace feliz, tu herida es un para mí, mi adoración es para ti. Contigo yo soy feliz, mi sed se alegre en ti. Contigo yo soy feliz, mi sed se alegre en ti. En tu presencia me gozó y tu amor me hace feliz, tu herida es un para mí, mi adoración es para ti. Contigo yo soy feliz, mi sed se alegre en ti. Contigo yo soy feliz, mi sed se alegre en ti. Contigo yo soy feliz, mi sed se alegre en ti.